Hola, hoy en Estatus presentaremos la quinta entrega de premios ASPI de publicidad iberoamericana de salud y farmacia. Concursaron 243 campañas realizadas por 50 agencias. Conozcamos a los ganadores de este año. Este año, como todos sabemos, ha sido un año muy complicado para todos, pero realmente en la industria farmacéutica tiene un pulso impresionante. Este año se han registrado 243 campañas. Tuvimos oportunidad de ver nuevas agencias que no habían participado en años anteriores. Estamos viendo un componente de jóvenes creativos, una generación que probablemente ha salido de algunas de las agencias tradicionales o transnacionales que tienen presencia muchos años en el país. La creatividad farmacéutica tiene su encanto, porque puede ser tan monótona, tan predecible, tan aburrida, que ahí es donde está exactamente el área de oportunidad de este mercado. En sorprender, en evolucionar, en terminar con los códigos tradicionales de comunicación y eso, pues, te enamora. Yo creo que los medios y la publicidad tienen un papel fundamental en nuestros tiempos, en toda la actividad, no solamente económica, sino cultural y de educación. Y es un esfuerzo que debe de reconocerse, porque un buen publicista debe de ser muy creativo, debe ser un espléndido comunicador y todo esto, pues, no son virtudes que cualquier persona tenga. Vamos a pedirle, por favor, al secretario de Salud, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, que pase al estrado para hacer la entrega del premio ASPIT a la ONG del año. La emoción máxima fue cuando nos avisaron, porque no estaban nuestras expectativas, ¿no? Sin embargo, sabíamos que debíamos concursar, porque el documental que nos hizo Demetrio Bilbatúa, bueno, pues, ya nos garantizaba que algo teníamos que transmitir, como resultó, finalmente, cuando el jurado lo vio, ¿no? El ápil de oro es para la campaña integral, campaña Iresa, cliente AstraZeneca, promotor Iresa. Muchas felicidades. Es una campaña para un producto muy complejo, lo pusimos en el brief, es un producto que no cura la enfermedad, para la cual se prescribe, que es cáncer de pulmón, de células no pequeñas, sin embargo, le da a las personas que la tienen una esperanza. Hemos trabajado mucho, mucho en esto, hemos hecho un buen equipo de trabajo, hemos dado el corazón en todos los aspectos, y queriendo dar lo mejor, tanto para toda la parte interna del laboratorio y para todos los médicos. Y los ganadores en la categoría B, campaña integral, es para Gotas de Éxito, agencia JWT Pharma México, cliente Rocher Sintex de México, producto Rosefin. Creo que al ser tan especializado necesitábamos un premio así, ¿no? Este, y yo creo que a la hora de que ya son las mismas agencias reconociéndose, o grupos especializados reconociendo agencias Pharma, creo que es un gran impulso para la industria. Llevamos muchos años trabajando con Walter Thompson, y son una agencia que nos ha brindado todo el apoyo, nos ayudan en el desarrollo de estrategias, en la implementación de materiales, en todo lo que hacemos para el médico y para los pacientes también. Los ganadores de Last Pit Oro, categoría C, campaña integral, es para la campaña Manos en B, agencia JWT Pharma México, cliente Bayer Healthcare. Increíble, o sea, la verdad es que con esta oportunidad y sobre todo este tipo de campaña, pues el objetivo es también ayudar a los pacientes, ¿no? A detectar en tiempo infecciones y evidentemente evitar otro tipo de afecciones, ¿no? Dentro de lo que es la ginecología. Y bueno, en este caso como es una comunicación para mujeres, que entonces tenemos que estar como muy metidos y haciendo estudios y focus group para saber realmente lo que una mujer piensa, lo que una mujer siente y realmente algo que le pueda llamar la atención, ¿no? Para que se vaya a hacer este estudio, porque es una campaña para hacerse un estudio preventivo y que después no vaya a tener complicaciones, ¿no? Con el cáncer cervicouterino. Continuamos en Status, aquí en los Premios ASPID, y vamos por más. ¡Suscríbete al canal!